Este domingo a las 11 y media de la mañana tendrá lugar una misa en la Catedral de Orihuela para conmemorar el centenario de la coronación canónica de la Virgen de Monserrate, patrona de la ciudad, cuya imagen se encuentra desde el pasado 29 de abril presidiendo el altar mayor de la Iglesia del Salvador. Pensábamos que esto se iba a prolongar efectivamente como ha ocurrido y queríamos tener con ella un mes de mayo especial, ya que no podemos hacer la cantidad de actos que había preparado, pues por lo menos tener el mes de mayo con ella, hemos rezado el rosario, ha sido una invitación también del Papa Francisco este mes de mayo, nos ha invitado a rezar el rosario y todos los días hemos podido saber salir a la calle a través de estos medios telemáticos, sobre todo del YouTube, del Facebook. En 1920 tuvo lugar el solemne acto de coronación canónica de la patrona de Orihuela en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de la ciudad que por aquel entonces se encontraba en la Plaza Nueva. Lo hace el obispo Ramón Blanco, y bueno lo hace hace 100 años y eso es importante, queremos recordarlo y en esta rememoración pues se habían previsto una serie de actos impresionantes, masivos, solemnes, pero se va a quedar reducida a algo que es como la misa que presidirá el señor obispo a las 11 de la mañana aquí en la catedral, con las salvas de honor propias, de respeto y con un volteo de campanas pues para señalar el evento y el hecho. Ya cuando empezamos esta pandemia nos pusimos bajo el manto de la Virgen de Montserrate y pusimos a toda la ciudad y a toda la vega bajo el manto de la Virgen, pues que este día de la coronación sea también un momento para ponernos de nuevo bajo ella y que nos saque de esta situación que estamos viviendo. Posteriormente, tras desaparecer la imagen original durante la Guerra Civil, vuelve a ser coronada en 1959. Y esta nueva otra imagen de don José Sánchez, pues es la que se corona nuevamente en el 59 por manos de Pablo Barrachina, don Pablo Barrachina, por eso a muchos de las personas dijeron efectivamente yo estuve en esa segunda coronación, pues que sea un momento y una cita para encontrarnos este domingo. El domingo será un buen momento para pedir a la patrona el fin de la pandemia, como tradicionalmente se le ha venido pidiendo y rogando cada vez que el municipio sufría una catástrofe natural. Hemos hecho, bueno, tenemos un estudio histórico y siempre en momentos de pestes, de terremotos, de grandes cataclismos y epidemias, la Virgen ha estado aquí en la catedral, se ha traído a la catedral, se han hecho rogativas, en fin, sí, es una costumbre. En esta ocasión, además, la tecnología de Telfi permitirá que este acto pueda seguirse en directo en toda la comarca, dado las limitaciones de aforo existentes en el templo como consecuencia del estado de alarma. La catedral, que de por sí es coqueta pero pequeña, con la fase 1 aún es más pequeña, entonces el aforo es muy limitado, siento de verdad que sea así, pero bueno, no podemos seguir en directo, que es lo importante. Este domingo podrá seguir en directo a través de Telfi TV todo lo que ocurra en el interior de la Catedral del Salvador. ¡Gracias!